Un logro bastante grande que hemos conseguido ya que tuvimos bastante esfuerzo antes de llegar a esta instancia. La expectativa sería seguir mejorando y llegar a una etapa en que ya podríamos lanzar esto al mercado. Fue bastante apoyo ya que con las capacitaciones, los mismos errores que tuvimos en el proceso, pudimos arreglar ciertas partes de nuestro proyecto y cómo no decirlo. Bueno, la experiencia estuvo súper buena, compartiendo todo, aprendiendo harto. Para nosotros fue esto igual fructífero y como uno de los pasos concretos que estamos dando como social fitness y poder seguir avanzando. Estoy súper contenta porque pude ver desde el momento que postularon hasta el día de hoy, la gran final, cómo pudieron avanzar los proyectos, cómo las capacitaciones y las mentorías le entregaron grandes herramientas a estos alumnos, emprendedores, para poder desarrollar su idea de negocio, que al principio partió como una idea pequeña y hoy día ya es un negocio un poco más sustentable y que podría en un futuro salir al mercado de una forma muy exitosa. Primero, súper feliz porque partiendo de que estudio en pregrado, de que puedan igual creer en ideas que son de personas más chicas o poco. Y segundo, súper importante el tema de, bueno, mi proyecto se llama Regenedor Sativa, y en el fondo es dar una solución a un problema real que ocurra acá en Chile, en nuestra región y en todo el mundo. Bueno, seguir trabajando con nuestro producto, poder lanzar un prototipo, poder en el fondo llegar al mercado de las farmacéuticas con nuestro región ahí. ¡Gracias!